Me llamo Juan Francisco Curbelo, soy el gerente de Eurocanarias de Estalmológica y mi experiencia quirúrgica es muy fácil de relatar. Decidí en un momento dado, casi de un día para otro, quitarme la gafa porque me provocaba una cierta dependencia en todos los sentidos. No puedes utilizar con comodidad la gafa oscura, debes tener varias, debes tener en el coche, debes llevar encima, te sientas encima de ellas, se te olvida. Y cuando se te olvida no ves. Yo tenía patología asociada a un principio de catarata y además tengo previsia por la edad que tengo también. En mis 50 años ya se junta todo y de un día para otro decidí operarme, quitarme la dependencia de esa gafa, hablé con el doctor Carreras y efectivamente, dos días hacerme las pruebas, meterme en el quirófano. Ese mismo día ya después de salir de la cirugía, como estaba viendo, me subí al despacho y me puse a trabajar, al día siguiente lo exacerbé un poco más y a los tres días estaba funcionando al 100% sin acordarme que me había operado porque nos habituamos muy rápidamente a no depender de la gafa. No hay que buscar tiempo para habituarse a no llevar gafas, es todo lo contrario. Generalmente cuando nos las prescriben es cuando nos tenemos que buscar tiempo para habituarnos a ellas, pero al revés, casi siempre en dos o tres días nos olvidamos de que llevábamos gafas antes. Con ello he conseguido ya hacer absolutamente toda la vida normal, sin ningún tipo de dependencia de la gafa, tanto de visión de lejos, de cerca, intermedia, y conseguir lógicamente olvidarme de ella a estas alturas, después de dos años yo ya no uso nada más que la gafa oscura, con lo cual he eliminado mi patología de hipermetropía, he eliminado mi patología de previsia, he evitado tener cataratas porque ya ahora sí es cierto que no me van a aparecer nunca más una vez que ya me han implantado una lente intracular y la cirugía fue de lo más sencillo porque todo se hace con microincisión y no provoca tener anestesias ni efectos secundarios posteriores a la cirugía, sino que podría incluso el propio día o el día siguiente empezar a ser ya una vida cotidiana normal. Gracias por ver el video.